Hasta el fin del mundo, yo me los llevaré a ustedes porque, así de sencillo, aquí lo que aprendí, y ni modo los voy a, los voy a encasquetar, pero la mayoría, si no es que todo lo que aprendí, lo aprendí gracias a ustedes. Desde, con todo el equipo que trabajé en Noticieros, cuando entré aquí a Ola Mexicali, sí fue una etapa para mí muy difícil, difícil en cuestión de que uno se sale de su zona de confort. Sí, claro. Y, pues, sí era de, ¿qué va a pasar? Y me van a aceptar, y desde que entré aquí, me acobijaron con su amistad, me acobijaron con su persona, o sea, quedé sorprendido. Y digo, agradezco a todos, todo el equipo con el que he trabajado, desde Noticieros, o sea, me puedo aquí tardar todo el tiempo dando nombres, pero en realidad, en serio, también todo el equipo detrás de cámara, que siempre me apoyó, claro. Desde cuando íbamos empezando, desde cuando las cosas eran difíciles, Mario Chávez, Rigo, Sergio, Beto, Willy, Churro, Cristian, los dos Cristianos que están ahí atrás. También en Noticieros, Portela, Daniel Melero, también nos mandó un fuerte abrazo, todo el equipo de reporteros. También me tocó entrar, ver gente que entró, gente que se fundió. Entonces, para mí, su etapa, muy bonito estar aquí. Fíjate que, qué bonito que tienes esas palabras hacia nosotros, pero, se te preparó algo de parte de producción y queremos que lo veas, es algo que realmente nos deja para nosotros una presentación muy importante. Vamos a ver todos. A ver, vamos a verlo. Esta nota curiosa que ha dado la vuelta al mundo, la tenía que comentar. No sé si venía en pleno resaca. No te guste, te guste, te guste, te guste. Por pasajera pedora. Pero, ¿no qué? Yo quería que vieramos las imágenes, porque llevárselo en pleno resaca la iglesia. ¿Qué tal? ¿No? ¿No? ¿Se siente bien? George, no, no, no es para tanto. Pero yo creo que George está haciendo como contigo, que también es para ti. No ocupamos todo esto, producción, como para que podamos ofrecer una disculpa a Carla. Y yo nada más lo que quiero pedirle a la gente, que se vean las cosas como deben de ser. ¡Ay, George! ¡Ay, George! ¡Ay, George! ¡Ay, George! ¡D вп Cancer, Angelitos! ¡D вп Cancer, Angelitos! ¡En toda la etapa nada más! Pero has hecho muchísimas cosas. Oye, qué bien bailabas. No queremos, oye, no queremos en verdad que cuando ya seas un famoso en Hollywood, y así te olvides de nosotros. Invítanos a tus premios, a tus Oscar. ¡Ay, sí, oye! nunca lo voy a olvidar y agradezco tanto por todo lo que se me dio aquí las oportunidades las libertades es algo increíble y en serio todo lo que nos están viendo agradezco a ustedes también por acompañarnos a diario por los saludos por el apoyo a todo el equipo y en realidad algo que me pasa con la cabeza a diario es me va a tocar trabajar con un equipo tan bueno eso no lo supero pero en serio muchas gracias y aparte todas las personas que me apoyaron fuera de televisión mexical y que estuvieron ahí a diario cualquier tontería que se me ocurría y ahora le damos en especial a esta empresa que me vio crecer me dio la oportunidad y por supuesto a tu público que hay muchísimos fans que obviamente te van a extrañar y ya nos han estado llegando por facebook también mensajes por teléfono llamada la señora moreno jorge todos para bien sigue adelante no tengas miedo ya que dios te está dando esta oportunidad y la sabiduría para continuar que dios te bendiga también carlita gerardo dice saludos para todos y especialmente para jorge que le deseamos mucha mucha suerte y también dice jorge la señora lis cataño te vamos a extrañar te deseamos las mejores vibras acuérdate que todo reto es para bien y eres una gran persona uno más señora maría dice jorge estoy muy triste porque te vas te deseo lo mejor y que dios te bendiga muchas gracias señora maría y todos los que se han comunicado con nosotros en serio muchas gracias chicos muchas gracias por estar te queremos millón te queremos yo me voy a quedar así todo el programa ya no hay quien me voy a y yo que vamos a comercial tú déchan los hay tú déchan los hay no hay palabras suficientes que se han comunicado con nosotros y yo que me voy a quedar con nosotros y yo quiero agradecer esta despedida muchas gracias los voy a extrañar más que nada les agradezco todo el serio, mis agradecimientos son durar toda una eternidad, ¿no? No hay palabras suficientes que describan lo que siento por ustedes, que en serio los agradezco a todos, también a mi familia, que ahorita están viendo el programa, muchas gracias por el apoyo y por siempre darme luz verde a todos mis proyectos, sean buenos, sean malos, y esperemos que todo sea para bien. En serio, chicos, muchas gracias. Yo recíproco totalmente, ¿y sabes qué? Se nos va el único atractivo visual masculino de este programa. ¡Sí! ¡No me lo rejas! No es cierto, a copón de ser penas. Pero, Jorge, te quiero mucho. Sabemos que nuestra amistad viene de años atrás, ahora obviamente profundizamos la amistad viéndonos diario, los jalones de oreja, las llamadas de tensión, pues ya sabes que es porque somos como hermanos que en verdad me da gusto que tu vida profesional siga creciendo. Has tenido éxito aquí, se nota en tanta gente que ha querido que se hace imagen para sus productos, te va a ir súper bien, porque más de así que la termine de niños. ¡Aplausos a George! Te lo hagas. Y hay que despedir los votos de la vecina de Orlande. Vamos a hablar por ahí, para que diga que si somos novios, que se desapareciente. Ahora con Paco, ahora con Paco, Yanis. No te preocupes. Yo te lo he dicho fuera de cuadro y... te lo digo ahorita. La primera vez que platicamos ahí fuera de aquí a Televisión, a los Patios, te dije, a lo mejor no te acuerdas, te dije, estoy segurísimo que la vas a hacer bien aquí en la empresa. Estoy segurísimo que el talento que tú tienes, el físico que tú tienes, te va a llevar a otros niveles. Te felicito por lo que has logrado, por la valentía que tienes al tomar decisiones, eso realmente como hombre te lo digo, son pocos los que se atreven a hacer ese tipo de cambios en su vida. Teniendo algo relajado, tranquilo, de éxito, seguro, siempre busca la manera de ver hacia arriba y siempre te digo que ahí están las respuestas. Yo estoy en mi casa. Ay, ¿cómo estás? Gracias, señora. Se me quedó el Paquito solo. Ay, Paquito. Aquí te vamos a cuidar, Yanira y yo, no te preocupes. Ay, Dios. Y bueno, porque eres como mi sobrino, ya sabes, soy tu tía, te quiero mucho, te deseo lo mejor y lo que estás logrando no nos extraña. Sabíamos que lo ibas a lograr. Así que vas por mucho. Invítanos, nos invitan, por favor, cuando estés allá, ¿eh? Gracias, Dios. Y cualquier cosa, vamos a estar de regreso en serio, chicos. Te les agradezco todo y a todo el equipo de Televisa Mexical y los que seguimos aquí, los que ya no están en serio, muchas gracias. Todos ustedes han marcado, han dejado su huella en este camino que estoy, que ya lleve a cabo y que estamos por empezar algo nuevo. En serio, también Ernesto Macías, nuestro floor manager, Miguel Delgado, nuestro productor, muchas gracias. También Maybel Leiva, que fue quien apoyó mucho. Ingeniero, que aquí está presente, muchas gracias. y en serio, muchas gracias a todo el equipo, hasta los practicantes que tenemos ahorita, Lupita, todo el equipo de noticieros, todo el equipo de producción, en serio, muchas gracias. Todos siempre me recibieron con un fuerte abrazo, con una gran sonrisa en su cara y todo nuestro público, muchas gracias, en serio, por apoyarnos, por dejarnos estar día a día con ustedes y desafortunadamente ya no voy a estar aquí físicamente, pero ustedes siempre van a estar conmigo. Pero vas a llevar para verlos. Obviamente. Oye, ya no vamos a poder sentir los cuadritos, a nadie más. Es que si ustedes sintieran en este lavadero. Bueno, ya empezó un poquito. Oye, en la despedida queremos que los bailes del ganglanzado. Gracias, oye. ¡Eh! 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 ¡Vámonos! A ver, si fue esto, para no dar eso. ¿Qué se fue cuando mi cargas pegó, según yo? Oye, si aprendamos de ti, Paco, digo tú, Jorge, están idénticos a este chico. Pero como siempre lo hemos mencionado, Jorge, el día de hoy les has dado otro ejemplo a la gente. Los retos se afrontan sin miedo, con mucha seguridad, porque así es como se logra, ¿no? Con fe. Exactamente. Así que este es el ejemplo, este es el mensaje con el cual vamos a finalizar el programa del día de hoy. Y bueno, ya sabe, usted quiere mandarle más mensajes a George. Pues por hola, mexicanos, los haremos llegando. Gracias, ya saben, puede estar en contacto también por la red social, porque más que es oficial. Y a tu padre también, a tu padre, a tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Un beso. Un beso. Nos vemos. Todo. Un beso. Até luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Bien.